Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia Mayor, bienvenida nuevamente a mi canal. Espero les guste este video. Y bueno, mis chicas, hoy voy a hacer un videíto que ya lo había hecho empezando mi canal, que ya va para dos años, lo hice en el 2018. Fue uno de mis primeros tag que yo hice. Y yo dije, bueno, me llamó la atención por verlo hacer que vi videíto. Y yo dije, ¿hace cuánto no hago ese tag? Y ya he tenido, estaba empezando, imagínate, casi no tenía conocimiento ni del maquillaje, y paletas no es que tuviera muchas. Entonces yo dije, ve, lo voy a volver a hacer porque algunas de mis respuestas ya han cambiado, he utilizado otras paletas, entonces yo dije, pues, lo voy a volver a hacer. Y bueno, mis chicas, vengo con este video del tag de las paletas, la paleta perfecta, del 2020. 2020. Entonces sí, porque la mayoría van a hacer otras preguntas, sin embargo, en la cajita de información les voy a dejar el video que hice hace dos años, para que ustedes vean y van a ver que son muy diferentes las respuestas. En una, en una como que es igual, en una como que es igual. Pero bueno, vamos, no tanta cháchara y vamos a empezar. Son 10 preguntitas, no va a ser muy largo el video. ¿Cuál es la paleta con mejor empaque? Empaque. Bueno, para mí las paletas con mejor empaque son definitivamente, que en ese instante, en mi primer video, no tenía conocimiento del señor Jeffree Star. Para mí, el señor Jeffree Star se lleva a la parada en los empaques de las paletas. Tengo casi todas, me falta como una. Y ustedes pueden observar, los empaques son extremadamente increíbles. Yo creo que él lo piensa en absolutamente todo. Él le da calidad y empaque y visualización llaman la atención. Y la calidad de sus paletas son espectaculares. O sea, me encanta, me fascinan las paletas del señor Jeffree Star. Y se manda la parada entre los empaques. Entonces, con mejor empaque, Jeffree Star. Segunda pregunta, ¿cuál es la paleta con mayor pigmentación? Bueno, para mí son dos. El señor Jeffree Star y la señora Anastasia Berber y Gil. Para mí son las paletas con mejor pigmentación, difuminación. O sea, espectaculares. Espectaculares las paletas. Me encantan, me fascinan estas paletas de Anastasia. Difuminación y pigmentación. Me encantan, me fascinan. Tercera pregunta, ¿cuál es la paleta más versátil? Para mí, dos paletas son muy versátiles. Una nueva y una que ya he utilizado. La nueva es la de la señora Tati, que me encanta, me fascina. Les voy a dejar en la cajita de información el video de esta paleta espectacular. Me parece una paleta súper, súper versátil. O sea, te puede hacer neutrales, rojitos, un smoke ice. O sea, me parece muy versátil esta paleta. Y es muy buena calidad, difumina, espectacular. Sus glitters son espectaculares. Son de los que no necesitas ponerte pegante para que se queden ahí puestos. Espectacular. Me fascina. Me encanta esta paleta. Para mí, es la más versátil para mí, para este momento. Y es neutral porque ustedes saben que es que los ojos cafés salen con cualquier tipo de vestimenta. Elegante, deportiva. O sea, el neutral, por eso a todo el mundo le gustan los colores cafés. A mí me encanta mucho utilizar los colores. Y yo tengo mi edad, pero a mí me gusta aplicarme morado, rosado. O sea, muchos colores. Yo sí soy mujer de colorcitos, pero una paleta neutral es necesaria en nuestra vida. Y bueno, la Soft Glam, que esta sí es repetida de mi video anterior. Y esta es una paleta muy versátil. También es una paleta neutral. Y muy versátil. Ok, cuarta pregunta. ¿Cuál es la paleta perfecta para viajar? Bueno, yo tengo dos paletas para viajar que yo las utilizaría si me voy de viaje. Primero, si me voy para la playa, definitivamente, chicas, ustedes en la playa no se pueden llevar los cosméticos que ustedes quieran. Pero usted no los utiliza. Porque es que lo que uno menos quiere es, bueno, uno se pega una manita de gato, un ruborcito, un labialcito, pero no tanta sombra. Y uno a veces va con la cantidad de maquillaje que uno a la hora del té no utiliza ni la mitad. Es así porque a mí me ha pasado. Para mí una paleta para viajar, entonces les digo, depende de la ocasión, si me voy a ir a la playa, yo me iría con una paletica de estas de Lluvia's Place. Chiquitica, no incomoda, no hace tanto bulto, es cafecita, es neutral. Tiene, si usted quiere un pot de brillitos, espectacular. Le voy a hacer aquí el swatch, que me encantan estas paletas. Le pone un pop de color, buena calidad, no la van a dejar en la calle. Mire, mire esa belleza. Me encanta, me fascina. Yo sí voy a ir, que voy a ir a pasear a la playa. Y si me quiero aplicar un poquito de sombra, me llevaría esta de Lluvia's Place. Lluvia's Place. Ustedes saben que yo amo esta marca. Si ya voy a un, cuando voy a viajar es que tengo algo, una fiesta elegante, un matrimonio, o unos 15, o algo que va a ser elegante, pues yo me llevo la de Tati. Me llevo la de Tati, que ahí esta no me va a dejar en la calle. Espectacular. Entonces yo me llevaría esta, si es para una actividad de algo elegante, una fiesta. Yo, esta para un acontecimiento especial. Y si es para irse uno a la playita o así, me llevo esta. ¿Qué paleta me arrepiento de haber comprado? Chicas, ahí les voy a decir que ninguna me arrepiento de haber comprado. Esa sí cambié de respuesta. No me arrepiento porque todas las que he comprado es porque me han gustado. Ya últimamente, y más últimamente que pienso comprarlas, yo mira, la compro, no la compro, la compro, no la compro. Es pensada y con, con, con este de que me gusta, ¿me entiendes? Entonces no, no me arrepiento de ninguna paleta últimamente, ni en el transcurso del año haberla comprado. Ay, ¿por qué no? Todas me gustan, me encantan, me fascinan. Me gustaría, mejor dicho, estarme pintando todo el día, estarme maquillándome todo el día para utilizar todas mis paletas, pero no es así. Ninguna. No me arrepiento de ninguna. ¿Cuál es la paleta que yo más he usado? Yo la paleta que más he usado en el transcurso de esto es esta, la Soft Blanc, que me encanta, me fascina, una paleta espectacular, espectacular, altamente recomendada, muy chiquita, muy compacta, o sea, esta me encanta, altamente recomendada, la Soft Blanc de Anastasia. Me encanta, me fascina y es la que más he usado, más yo creo que es la que más se ve como usadita. Yo la uso bastante bastante. ¿Cuál es la paleta más costosa que he comprado? Bueno, yo pienso que las de Jeffree y las de Anastasia son las más costosas que he comprado, las de Jeffree que tienen un valor como de 50, 52, aunque ustedes saben, Jeffree tiene Afterpay, tú las vas pagando, por eso no te duele tanto, ni te es tan complicado, porque tú las pagas de 12, 13 dólares, entonces no te duele tanto, como se dice, sacar todo ese, yo casi me he hecho mi colección de maquillaje a punta de Afterpay, lo mismo Anastasia tiene Afterpay, entonces no me duele tanto sacar la plata ahí mismo, ¿ok? Las más costosas que yo tengo son las de Anastasia y Jeffree. Y las más económicas, bueno, las más económicas, las de Wet n' Wild y las de Lluvias Plays, espectaculares. Estas son las más económicas, estas no tienen nada que envidiarle a una de alta gama, pigmentan espectacular, me encantan, me fascinan estas paletas. Y las de Lluvias Plays son buenas, bonitas y baratas, espectaculares. Estas de Lluvias Plays, espectaculares, son bellísimas, bellísimas y tienen una pigmentación difumina, espectacular, altamente recomendada. Y ellas tienen muchas promociones, del 40%, del 30%, 25%, también tiene Afterpay, entonces, divina, 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 las paletas de Lluvias Plays, altamente recomendadas. Y estas son las más económicas, ellas tienen un valor de 20 dólares, pero yo siempre las he comprado, todas las he comprado en promoción, me cuestan 10, me cuestan 12, entonces, no son tan, no son tan complicados, 10 dólares, 12 dólares, y también tienen Afterpay. Pero yo por lo regular, siempre las he comprado en promoción. Una paleta perfecta para regalar. Bueno, chica, para mi paleta perfecta para regalar, depende el presupuesto que tú tengas. Si tú quieres, por ejemplo, a un señor me está viendo, o una amiga que le quiere, o una persona que le quiera regalar a su mamá, o a su hermana, y quiere invertirle un poquito más de dinero, yo les recomiendo la de Tati. Esa paleta es una belleza, la de Tati es una belleza, y va a quedar fascinada. Es que, mejor dicho, esta paleta es divina, divina y neutral. Como ya les dije, esto sale con, los neutrales salen con cualquier tipo de ropa elegante o esporte. El neutral es indispensable, ¿me entiendes? Entonces, yo les recomendaría, si tiene un presupuesto altico para hacer un regalo, regálele la de Tati, si tiene un presupuesto económico, yo les recomiendo, y que va a quedar encantada, que va a quedar encantada, ¿por qué? Porque las de Juvia's Place, ¿por qué? Porque son bonitas, su presentación es bella, su presentación es bonita, es amena, son bonitas, y se va a llevar un muy buen producto, se va a llevar un buen producto, y son económicas, entonces, a mí, me encanta, me fascina, y yo, a mí me regalarían una paleta de estas, yo quedaría feliz, si tienen poco presupuesto para hacer un regalo, y es buena, bonita, y barata. Juvia's Place, me encanta, mire su presentación, muy elegante, muy elegante, y de excelente calidad, excelente producto. Estas son mis opciones, Tati y Juvia's Place. Esta es la última, paleta que más me ha sorprendido. Bueno, paleta que a mí me ha sorprendido, es la de Jeffree Star, esta que es una belleza de paleta. Esta paleta, me ha sorprendido, aunque yo sabía la calidad de Jeffree Star, pero es que esta paleta es una belleza. Esta paleta es una belleza, sus colores difuminan, pimientan, o sea, espectacular. Los tonos, que usted los ve ahí, voy a hacerle un swatch, algunos, son iguales a los que quedan en el ojo, o sea, no tienen ningún tipo de cambio. Espectaculares, difuminan espectacular. Muy bonita esta paleta, espectacular. Yo la recomiendo ampliamente. Si quieres una paleta, no más una paleta colorida, yo te recomiendo esta, la de Jeffree Star. Y bueno, y también la de Tati. También la de Tati me sorprendió. Yo no la quería comprar. Yo dije, nah, una paleta neutral, lo mismo de siempre, tengo paletas neutrales, sí, sí, sí. Pero vi el video de mi amiga Paloma Blue, y entonces yo dije, wow, qué paleta tan espectacular. Y empecé a ver otros videos de la Tati, de la paleta de la Tati. Y yo me quedé como loca, como loca. Y yo dije, no, yo necesito esa paleta, podrá ser muy neutral, muy neutral, pero es hermosa, preciosa, espectacular. O sea, es espectacular, se difumina, es una mantequillita como se difuminan los colores. Eso usted le va haciendo, difuminando, y no necesita, facilísimo. Y los glitter son bellísimos. O sea, bellísima. O sea, esa paleta a mí me sorprendió, no la quería comprar, pero gracias a mi amiga Paloma, decidí comprarla y a ver otros videos. Y yo dije, no, yo la necesito en mi vida, también. Y la compré y no me arrepiento. Yo la recomiendo ampliamente. Es una paleta muy fina, muy fina, muy fina esta paleta. Ok, mis chicos, este es mi tag de la paleta. Perfecta. Y bueno, mis chicas, espero les haya gustado el video. Y bueno, un videito hoy como para atreter. A mí me encantan los tags, porque me entretienen, empiezo a ver. A mí me encanta ver esta clase de videos, me entretienen bastante. Y bueno, dije, bueno, lo voy a volver a hacer. Lo he visto últimamente que la verdad es chido, voy a volverlo a hacer. Y por eso voy, voy a retar a mis dos amigas Paloma, a Blue y a Julie Love para que hagan el tag de la paleta. Perfecta, amiga. Espero el videito de ustedes. Ok, mis chicas. Bueno, no los molesto más. Espero les haya gustado el video. Espero les haya gustado el tag. Espero que se hayan entretenido también. Y bueno, si les gusta el video, como siempre, manitos arriba. Y si les gusta mi canal y no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Es bien fácil. Donde está la campanita, ahí dicen suscríbete y les llegará todas las notificaciones cada vez que yo baje mis videos. Les mando un súper beso bien grande. Dios me las bendiga. Por favor, cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Besos, bye.